Bueno, hola a todos. Estoy con mi tocayo, con Emilio, y empezamos el vídeo pisando a vos. Dicen, no digas nada porque después yo voy a los cursos y me van a meter caña. Claro, es que cabrón, luego el que da la cara soy yo. El que paga el pato eres tú. El que da la cara soy yo. Eso es así. Bueno, estrenamos alfombra, es una tontería, pero estrenamos alfombra y vamos a hablar de otros motores. Exactamente. Vamos a hablar de Yamaha. De Yamaha y de una marca que ha salido en el canal, la habéis visto. Pero que tampoco, hemos estado con Cube a tope, pero Highbike es una marca que, cuéntame tú un poco. Pues Highbike, ya sabes que es mi debilidad, vamos a decirlo así. Es su debilidad y la de Diego, que lo conocéis todos. Sí. Yo ahora mismo tengo una Highbike, la anterior que tuve fue una Highbike también. Y me acabo de comprar una Highbike que me tiene que llegar ahora. Enseña un poco por ahí, ahí está la suya, la bici del mecánico está ahí. También le daremos un repaso ahora y la enseñaremos. Ahora vamos a ir a por esta que hay aquí, ahora os lo enseñamos. Y comentar un poco por encima, ¿por qué he venido hoy a Highbend Bikes? He venido porque están habiendo unas ofertas que, llegado este punto, vale la pena de verdad comprar una Highbike ahora. Desde luego. Desde luego. O sea, auténticas gangas. Conforme van montadas las bicicletas y las prestaciones que ofrecen, yo creo que son unos precios súper competitivos. Vamos a dar los precios de estos dos maquinones que vamos a enseñaros hoy. Vamos a empezar con un maquinón que ya conocéis, lleva tiempo en el mercado y todos lo conocen porque lo han visto además en la tienda. Pero hay una sorpresa que vamos a hacer en el unboxing, nos la vamos a enseñar. Que van a flipar. Van a flipar. Y van a flipar sobre todo con el precio. Sí, sí, no. El conjunto de bici, precio. Vale. Vamos a ello. Os explicamos esta bici que tengo aquí abajo, ahora os la enseño. Y explicamos los promenores de Highbike y por qué deberían de comprarse una Highbike. ¿Te parece? Claro. Vamos a ello. Viendo aquí, pone al mountain, pero en realidad, por mucho que ponga al mountain, es una bici de enduro. Es una bici de enduro. En cuanto a recorridos, ¿qué tenemos aquí? Vale, tenemos 160 con la 38 y ya es una 38 que te viene con Casima, ¿vale? Es la factory. Y con el grip 2, con el cartucho tope de gama. Vale, o sea que esto, en realidad, esto que estamos viendo aquí, de enduro, lo tiene todo y del mountain, tampoco tanto. Del mountain, tampoco tanto. El nombre y ya está. En este caso, ¿hay otras que sí? No, a ver, es polivalente la bici, ¿eh? Pero sí que es verdad que por geometría está más enfocada a la bajada. Vale, yo mira, yo os quiero enseñar algo. Cuando dice que es una bicicleta bruta, cuando la vemos en internet no se nota, pero las, como veis, las soldaduras están muy a la vista, hay mucho material y la bicicleta en general, todo esto, este conjunto de cosas de tanto material hace que pese mucho, el basculante, ya veis, el basculante, ¿vale? Toda la zona es muy grande. Es más grande que una bici al uso, ¿verdad? Sí. Y ya veis la bieleta, qué pedazo de bieleta tiene. Es decir, es una bicicleta con mucho material, pero después, lo que yo noto sobre todo en esta Highbike, cuando bajamos, porque yo he probado la tuya, he probado esta, es que no hay ruidos, no hay ninguna holgura. Es silencio. Aunque cojas una bicicleta de test que la han usado 20 clientes, la bicicleta sigue dando de sí. Es silencio, es como un balón, pam, 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 un balón bajando. Exacto. Bueno, pues ya os hemos enseñado la horquilla, 38, aquí estoy viendo las llantas, ojo cómo va montada, ¿eh? Con Edi Max. D Max, ¿vale? Es Moulet. Es Moulet. Es Moulet, ¿vale? 27 y medio detrás, 29 delante. Amortiguador. Amortiguador, te viene con el Flat X, también el Factory. Aquí lo tenéis. Bueno, menudo montaje. ¿Frenos? Los frenos te vienen con los XT, que esto sí que te gusta a ti. Sí, sí, el freno, lo que a mí me gusta. XT. Freno XT, disco XT. Disco XT son los I-Stage, ¿verdad? Sí. I-Stage. Vale, de cuatro pistones. De cuatro pistones. Motor, hablamos un poquito del motor. Sí. No nos podemos ir sin hablar del motor. Aquí tengo que admitir que el display es escueto, pero suficiente para hacer enduro. Sí. Y después, como digo, tú le pones al lado el Garmin, como aquí lo tiene puesto Emilio, ¿vale? Aquí tiene el Garmin, como veis, y el display, y lo tienes todo en uno con porcentaje y demás. Ah, claro. El PWX3, ¿vale? El Yamaha, el último que ha salido. Y tienes cinco modos de asistencia más el off, ¿vale? Entonces, te vendría el eco. Luego tienes... El eco es asistencia extremadamente mínima. Luego tienes el eco plus, que sería, digamos, un equivalente al eco de botch, ¿vale? Para poner un... Luego el modo estándar, que sería entre un tour de botch y un modo sport o un modo MTB, ¿vale? Es un modo intermedio. Luego teníamos el modo hike y luego el modo extra power, que ya es tope. Tiene un modo auto, que es un modo, pero como si no lo fuese, porque al final lo que hace es que con los modos que ya tiene, te va cambiando ella según el pedaleo que tú le das y la inclinación. Bueno, pues ya presentada esta e-bike, vamos a poneros aquí abajo el precio y abajo por favor en los comentarios, comentadme qué os parece. Y la batería. Ojo, sí, la batería. Batería de 720. Batería de 720. Vale. Perfecto. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí y vamos a por la sorpresa, ¿te parece? Muy bien. Vamos a por ello. Bueno, ¿esto qué es, Emilio? Esto, ahora lo verán. Aquí nunca hemos tenido una así, ¿verdad? No. ¿No? Vamos a dar una pista y es que tiene doble pletina, ¿te parece? Para que vean pensando por dónde van a ir los tiros. Sí. Y que el precio les va a gustar. El precio es lo que más les va a gustar. Bueno, no sé, la bici también, ojo, ¿eh? La bici, ojo, ¿eh? No sé si les va a gustar más el precio o la bici. Las dos cosas, vamos a ello, va. Sí. Vamos allá. Que me pongo nervioso ya. Dale. A ver, vamos a abrir para aquí. Te da la cosa. Mano está aquí husmeando. A ver qué ve. Los colores tú ya los has visto, ¿eh? Te has visto uno afuera de la caja, que estamos aquí. Yo lo he visto fuera de la caja. Yo no lo he visto en vivo aún. Bueno, es más, la semana pasada vendimos una a un conocido. Ya la tenemos vista. Bueno, viene ahí. Ojo a lo que se ve por aquí. Ojo a lo que se ve por aquí. Mira lo que tenemos por aquí. Bueno, va. Vamos a sacarle y os la enseñamos. A ver. Ojo. A ver. Mirad lo que hay aquí. Y una Big Betty trasera estoy viendo aquí también. Big Betty detrás. También con D-Max. Venga, vamos a sacarla, vamos a subirla y la sacamos y la enseñamos. A ver. El color, te tengo que decir que me pasa eso, que en web parece una cosa, pero aquí. Pero cuando lo ves en persona, flipas. Tú y yo, que somos de colores sobrios, que somos de negros, de mates y demás. Sí. No le queda nada mal, ¿eh? No, no. El rosa este. Bueno, Enduro FR, ¿no? Sí. Sí, Freeride. Es la Freeride. Vale. 180 detrás y delante. 180 también. 180 pero con doble pletina. Con doble pletina. O sea, rigidez extrema. Y bueno, e-bike de e-bike park. Esto ya es prácticamente de H. Vanillar de 820. 820. O sea, esto ya. Mira que cacharraco. Eje de 20. Vamos a ello. Está montada, ¿no? Ya está, ya la tenemos. Antes, mirad, mirad, Emilio, lo que ha puesto en el portátil. Su próxima bici, aquí la tiene. Pero esta le está haciendo ojitos a él y a mí. Está a ojo, ¿eh? Está a ojo. Bueno, primero que nada, ¿para quién va destinada esta bici? Esto tiene que ser para alguien que lo que le gusta principalmente es bajar, pero bajar a lo bestia. O sea, bajar bien. Saltar, cosas muy agresivas. Una bici agresiva en sí. En este caso, lo primero que nada, vamos a hablar de recorridos. Sí. Para ponerlos a todos un poco en contexto. 180 detrás y delante. 180 también. 180, ¿vale? Importante, ¿por qué lleva una doble pletina delantera? Por la rigidez, en principio, ¿no? Sí. Cuéntame un poco esta horquilla, por dónde van los tiros. Pues esta ya, esta es con una barra de 38 y aparte con doble pletina. Es la Allings, la DH38, que es una horquilla prácticamente DH. Esto es prácticamente DH. Vale, aquí la veis. La bicicleta es monstruosa. O sea, lo que veáis aquí no va a hacer justicia a la realidad. Y bueno, ya veis, barras de 38, una Allings. Tenéis aquí horquilla para rato. Yo creo que para lo que está destinada esta bici, no hay ninguna horquilla que la supere. Vale, tenéis ajustes. Vale. Y bueno, ya veis, la horquilla tiene detalles de muchísima calidad. Vale, yo esta horquilla, la verdad es que en vivo no la había visto nunca y diría sobre todo la calidad que resume la horquilla. Impresiona. 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 Por cómo le queda la bici y por la calidad de los materiales. A ver, estos vienen de la moto. Estos están acostumbrados a hacer cosas bestias. Amortiguador. Sí, luego tenemos amortiguador. También tenemos el Allings. Este es el TTX de muelle. Y aquí sí que lo que podemos hacer es, según el peso que tengamos, ya le ponemos el muelle. Sí, ahí tienes que buscar el muelle más adaptado a tu peso, de las libras para lo que te corresponda, más o menos, y lo que hagas. Vale, si hacéis el bruto, cuando pasas a muelle, notas que esto es imposible que desfallezca. Por mucho que bajes... Aquí, por mucho que se caliente, no te va a cambiar como en el del aire, que te cambia la densidad del aire y cuando se calienta el comportamiento es distinto. Bueno, ya hemos visto lo más importante que son las suspensiones, pero ojo a los frenos que lleva. MT7, también cuatro pistones, y mira el disco de cuánto es, de 220. El grosor de este disco no es el grosor de un disco normal tampoco. No, este es de 2 milímetros. De 2 milímetros, 1,8, el que hemos visto antes de Simbalo. ¿Vale? Llantas. Llantas, las Edimax, las S. Sí. Esta llanta ya te viene con la cabecilla invertida y sin fondo de llanta. Viene directamente tubelizada. O sea, la bicicleta viene con cámara, pero que solo tienes que poner la válvula y ya está. Ya funciona. Y la tubelizas. Vale. Bueno, como veis, bieleta monstruosa, todo el triángulo trasero, muchísimo material. ¿Vale? Motor, no lo hemos dicho. Yamaha PWX3. PWX3. ¿Batería? Batería de 720. Vale. Aquí veis como queda el freno trasero, la verdad que impone. Todo en esta bici impone. Sí, sí. Cambio. Cambio llevas un GX. Vale. Aquí lo tenéis. Vale. Manillar también muy, muy, muy ancho. El manillar es el Rayface Atlas de 820 de ancho. Bueno, y aquí abajo os vamos a dejar el precio de este avión. Bueno, pues nada. ¿Listo, no? Listo. ¿Qué nos queda? Probarla. Probarla y que te compres una. Estás deseándolo, que te veo la cara y estás ahí diciendo, madre mía. Hacía tiempo que no me gustaba tanto una bici. Esta sería perfecta para cambiarla por mi Action Team de 27 y medio. Esta es más radical. Sí. Un concepto más radical en mullet. Un poco más con los tiempos que corren. Y bueno, pues aquí la veis. Bueno, Emilio, gracias por todo. Gracias a ti. Chao. Hasta luego.